buenas a todos soy ceo y vamos a ver cómo vamos en el presco vk que aún queda un día o más bien 10 horas para que acabe esta etapa vamos séptimo pero queremos subir un poco más para quedarnos en una posición que nos dé algo bueno ventajoso la verdad es que tiramos el primer puesto de gastar aceleradores y ap tontamente cuando ya están los aliados y enemigos dicho ya están elegidos entonces pues bueno tampoco mucho más también ha coincidido el aniversario con el pre kvk con lo cual daban menos cofre los marauder así que ningún sentido mata marauder con eso sacamos encima menos saco gracias lily vamos a abrir las llaves porque necesito materiales para refinar el cuerno cuando empieza el kvk entonces pues bueno a ver si por lo menos me llevo algún material y sobre todo a ver si puedo más sea martel o dejarlo casi casi vale bien primero las de plata vamos a abrir las de plata que la de plata como vamos a ver lo importante de plata son los aceleradores y los recursos eso sería lo más importante de hacer plata las cabezas épicas y demás no aceleradores y recursos luego vamos a abrir las de materiales que son las que me interesan y a ver si me toca algún material legendario que no hay suerte me ha tocado épico y ninguna recibe legendaria o sea que fíjate mi suerte pero bueno que vamos a hacer y vamos a abrir las doras por último aquí lo que me interesa son martel y mulan sobre todo el cita a mí estaría bien por masearlo pero no creo que lo use mucho hay una de martel 11 más de martel o sea 10 de martel entera y 11 aparte y de mulan lo mismo bastante bien no está mal para las poquitas que eran así que no me quejo vamos a ver si podemos subir alguna habilidad y mira al cil le podemos subir una habilidad que lo que damos 5 5 5 2 a mulan le podemos subir otra habilidad que la dejamos 5 4 1 1 y ya está pues bueno nada deciros que era eso un vídeo cortito y deciros que también haré el ceroli como siempre en directo y ayudaré a algunos si lo necesita así que estaros atentos espero que os guste un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez, Rockverse, Perrito, Blaster, Luima, Encito, Lira, Hugo Almachi, Yupanqui, Kevin05, Natalia, Martín, Kamu y Saka